¿Qué es el resto con el rato que juega tú? ¿Qué es el rato? No, tú eres rato, claro, te aputa mal. ¿Qué es el rato? 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 no, no, si no lo que sea, me voy a ver, no hay un pecho, no hay un pecho, no hay un pecho, no hay un pecho.